La verdad contento, créeme que es una oportunidad muy inesperada, contentísimo como te digo y aprovechar los momentos que hoy se están viviendo. Me contacta el profe Zambrano, me habla y me dice, mira necesito que te incorpore ya el lunes a los entrenamientos y me dejó como que así asombrado. Entonces yo en el momento recapacité y todo y dije yo, esta es la oportunidad que se me tenía que dar y gracias a Dios estoy volviendo a la Liga Mayor. Y fue el último, no me recuerdo, fue con Águila creo yo, entonces tuve una pequeña recaída, desde ahí empecé la recuperación y vino este equipo de San Salvador y me brindó mucha recuperación, me brindó todo. Así que agradecidos con ellos también y hoy toca formar parte del Club Deportivo Fabio.